Nada es más luz que el sol, nada puede ver si a sí mismo canto Que el todo se hace chico cuando te miro Tiempo de no pensar, de no depensar, parece lo mismo Parece que estuvieras al lado mío Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Que te olvidaste un día en que nos quisimos Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Cerca de aquel fulgor se escapó tu voz, la canción que acalla Sombra ensordecedora de tiempos míos Quiero neutralizar esta soledad que tu falta me hace Me hace falta tibieza acostumbrada Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Que te olvidaste un día en que nos quisimos Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Quiero secar el mar Y llevarme su sonido Para guardarlo en un cajón Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Y no me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo Gracias.